Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM, abrió la sala Agua, Elemento de la Vida, que busca estimular en los visitantes la curiosidad por el líquido, indispensable para la vida, pero que es objeto de contaminación, mala distribución y sobreexplotación. Los cerca de 600.000 niños y jóvenes que cada año visitan este museo, encontrarán 22 equipos mecánicos y electrónicos, maquetas y videos con los que de manera lúdica aprenderán el ciclo vital del elemento y la necesidad de cuidarlo. Esta sala, la número 12 de Exhibiciones Permanentes en Universum, está dividida en tres secciones temáticas, el agua en la tierra, el agua como recurso y cultura del agua. En su apertura, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vígers, urgió a que el ahorro, reciclaje y cuidado del agua sean parte de las actividades cotidianas de los irradanos y de la agenda política y social.